Hola chicos, bienvenidos a esta, su séptima sesión de activación física escolar. Espero se encuentren bien comenzando el año con activación y con movimiento físico. Vamos a empezar. Esta sesión se llama espacialidad. Acompáñenme, vamos a desarrollarla. Antes de realizar nuestra actividad es recomendable comenzar con un calentamiento previo. Bien, vamos a calentar nuestro cuerpo. Vamos a empezar a hacer movimientos con la parte superior de nuestro cuerpo y llegar hasta la parte inferior. Para esto voy a ocupar un balón de básquetbol. Si tú no cuentas con él, recuerda que puede ser uso de alguna pelota, algún balón o algo esférico que sea manipulable. Bien, comencemos. Voy a tomar mi balón, voy a ponerlo en la parte de arriba y voy a hacer círculos como si fuera una hélice de helicóptero. Bien, igual es recomendable empezar a mover un poco la cadera para que el movimiento tenga un poco más de estética y pueda realizarse de la mejor manera. Contamos seis tiempos. Cuatro, cinco, seis. Bien, voy a pasar mi pelota hacia enfrente y voy a hacer los mismos círculos pero en frente de mí. Muy bien. Los desplazo contando seis tiempos. Cuatro, cinco, seis. Voy a hacer el mismo movimiento pero al lado contrario. Venga, cuento mis seis tiempos. Tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Voy a botar mi balón, voy a manipularlo y voy a desplazarme de lado a lado. Vamos a contar doce tiempos ya que la actividad está conjunta. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Muy bien, muy bien. Movemos nuestros hombros arriba y abajo haciendo círculos hacia enfrente y ahora hacia atrás. Vamos a contar igual nuestros seis tiempos. Cuatro, cinco, seis. Muy bien. Ya pusimos el movimiento nuestros brazos. Ahora vamos a mover nuestra parte superior que es nuestra cabeza. De lado a lado. Vamos a contar seis tiempos igual. Cuatro, cinco, seis. Vamos a hacer lo mismo hacia enfrente y hacia atrás. Contando nuestros seis tiempos. Cuatro, cinco, seis. Muy bien. Voy a botar mi balón. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer un poco de trote suave en mi lugar, pero ayudándome con mi balón. Muy bien. Recuerda que estas actividades constan de un poco de coordinación, que es lo que venimos trabajando en todas las clases anteriores. Ahora vamos a hacer el trote un poco más intenso. Vamos a hacerlo más alto. Muy bien. Seguimos manipulando nuestro balón con nuestra mano derecha. Cuento seis tiempos. Cinco, seis. Bien. Vamos a hacer lo mismo con nuestra mano izquierda. ¿Te parece? Vamos a empezar con nuestro trote suave. Contando seis tiempos. Cinco, seis. Vamos a hacer el trote más intenso, más alto y vamos a manipular con la mano izquierda. Venga. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mover, vamos a trasladar nuestro balón por delante y por detrás de nosotros, haciendo manipulación de él sin que se caiga. Si te das cuenta, estamos moviendo nuestros hombros y puedes ayudarte con un poco de movimiento del coxis. Vamos a hacerlo hacia enfrente y hacia atrás. Cuando pasa nuestro balón hacia enfrente, nuestra cadera va hacia atrás o nuestra pelvis. Cuando pasa por detrás, nuestra pelvis va hacia enfrente. Cambiemos la rotación. Vamos a cambiar la lateralidad. Manipulemos ahora hacia el sentido derecho. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Podemos seguir en trote suave en nuestro propio lugar y vamos a hacer esto. Vamos a poner nuestra pierna izquierda frente de nosotros y vamos a trasladar nuestro balón por debajo. Muy bien, una vez más. Nuestra pierna izquierda, pasamos el balón. Ya que tengas, ya que lo hayas conseguido, podemos hacerlo con la pierna derecha y trasladamos nuestro balón por debajo de nosotros. Ahora, vamos a conjuntar, vamos a juntar nuestra actividad que hicimos, a fusionarlas y vamos a realizarlo con las dos piernas. Muy bien, ¿estás listo? Venga, venga. Bien, 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 bien. No es necesario que sea perfecto el chiste y lo más bien lo que queremos es que se muevan nuestras dos piernas y nuestro cuerpo se mantenga en movimiento. Realicemoslo sin botar, sin trasladar el balón por debajo. Hagámoslo con nuestras propias piernas. Sin movimiento. Podemos mantener el balón frente de nosotros manteniendo un poco de equilibrio. Contemos seis tiempos. Cinco, seis. Muy bien, muy bien. Creo que yo me siento ya preparado para comenzar con nuestras actividades. Los movimientos fueron un poco agresivos, pero espero los hayas podido conseguir. Vamos, acompáñame a realizar la siguiente actividad. Hola, muy bien. Espero se sientan listos después de que hayamos calentado. Vamos a realizar nuestra actividad. Para esto vamos a ocupar aros. Si tú no cuentas con ellos, te recomiendo que pintes unos aros o unos círculos en el piso con algún gis. Si tú también no cuentas con una cuerda para brincar, te recomiendo que hagas uso de algunas dos agujetas amarradas, algún lazo, algún listón, el cual te pueda servir como cuerda. Muy bien, para esta actividad también nos va a acompañar nuestro amigo y compañero profesor Antonio Corona. Él es profesor destinado a alumnos de primer grado. Bienvenido. Vamos a realizarlo. ¿Me acompañarías a lanzar los aros? Claro, profesor. Muy bien. Muy bien. Vamos a realizar nuestro lanzamiento. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Que el profesor Toño lance algunos aros. A ver, ayúdeme, por favor. Muy bien. Lanza el siguiente. Esto nos va a ayudar a visualizar un objetivo al cual tenemos que alcanzar. En este lado yo voy a aventar los siguientes. Es recomendable que hagas esta actividad en tu patio o en algún lugar en donde tengas un poco de espacio para desplazarte. Una vez que se hayan conseguido colocar los objetivos a alcanzar, vamos a realizar nuestra actividad. Acompáñanos. Muy bien. El objetivo de esta actividad es hacer el mayor puntaje posible. ¿Qué vamos a hacer? Profesor, ponga atención. Vamos a... Usted va a visualizar el punto a donde quiera llegar. ¿A qué aro quiere llegar? ¿Ya lo tiene? Ya. ¿A cuál? Al dorado. El profesor quiere llegar al aro dorado. ¿Cuántos pasos crees que tengas que realizar para llegar al aro dorado? Muy bien. El profesor está diciendo que con seis pasos largos. Ok. Con seis pasos largos va a llegar al aro dorado. Le otorgué una cuerda, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer uso también de un listón para que podamos... Eh... Pueda hacer nuestra... Nuestra medición del paso. Se lo va a amarrar como lo están viendo en el... En el... En el pie derecho y en el pie izquierdo. Esto le va a limitar el paso para que no haga trampa. ¿Qué es lo que va a realizar? Dice que él con seis pasos largos va a llegar al objetivo. Vamos a ver si es cierto. En caso de que no alcance a llegar, eh... No va a alcanzar el punto y se va a perder. El aro va a seguir en su posición. En caso que sí lo alcance, va a quitar el aro y va a llevarse un punto. Muy bien. Vamos a desplazarlo. Para esto dijo que va a ser seis pasos. Vamos a realizar seis saltos con nuestra cuerda. ¿Estás de acuerdo? Antes de realizar el paso. Muy bien. Hay que tener mucho cuidado con esto porque nuestros pies como tal están enredados. Venga, realice seis saltos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una vez realizados los seis saltos, vamos a desplazarnos. Hay que tener mucho cuidado. Tratar de hacer nuestra actividad. Venga. Tres. Muy bien. Como podemos ver, nuestros pies están totalmente enredados. Entonces, hay que tener cuidado al desplazarnos. Seis. Muy bien. Entonces, el profesor consiguió sus seis pasos. Muy bien. Para esto me toca a mí. Ahora es mi turno. Yo me pienso desplazar al aro que se encuentra enfrente de mí, que es de color rojo. Yo estoy calculando que llego con dos pasos grandes y uno mediano. ¿Vale? Entonces, voy a hacer, como tal, los medianos no cuentan, así que me voy a, voy a brincar tres saltos en la cuerda. Dos, tres. Muy bien. Y me voy a desplazar hacia el aro. Venga. Uno. Ah. Voy a tener que amarrar de nuevo. Venga. Para no hacer trampas. Este es el segundo paso y un medio paso que había colocado. Entonces, llegué a mi objetivo, ya hice mis saltos y me voy a quedar con el aro con el cual pude, este, al cual pude llegar. Igual el profesor ya tomó el suyo. Ahora es su turno. Venga, desplácese conforme al aro que quiera llegar. Digo que llego a ese con un paso. Muy bien. ¿El profesor quiere llegar al aro azul con un paso largo? Sí. Muy bien. Así que se va a tener que dar un salto con su cuerda. Muy bien. Y ahora desplazarse. Recuerden que si no alcanza el objetivo, va a ser un punto perdido y el aro se va a quedar. Ahora. Muy bien, profesor. No llegó. Le faltó un poquito. Pero se queda en el lugar a donde llegó. Y ahora me toca desplazarme a mí. Muy bien. Los dos estamos empatados con un punto. Yo me voy a desplazar al aro rojo que se encuentra detrás de mí. Ya ves cómo estamos haciendo uso de nuestra espacialidad. Vamos a... Yo me voy a desplazar con un paso y medio hacia el aro que se encuentra detrás de mí. Y como no hay medios, voy a hacer dos saltos. Muy bien. Uno, dos. Y ahora me voy a desplazar. Mantengo el aro que tenía. Y medio. Muy bien. Entonces, ya llegué. Ya lo pude... Llevo dos puntos. Es turno del profesor Antonio. ¿A qué aro va a querer desplazarse? Muy bien. Desplácese al azul. Obviamente... Obviamente es medio paso. Entonces, lo contamos como un salto. Muy bien. Y listo. Muy bien. Estamos empatados. Pero me toca a mí. Me voy a desplazar hacia el aro... Hacia el aro verde que se encuentra enfrente de mí. Con... Con cuatro pasos largos y medio paso. Entonces, voy a hacer cinco saltos. Bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora me desplazo. Uno, dos, tres, cuatro y medio. Entonces, creo que sí lo pude... Lo pude obtener. Llevo tres puntos y el profesor lleva dos. Es su turno. ¿A dónde se quiere desplazar? A este verde de acá. Muy bien. El profe Toño lo quiere fácil. Entonces, ¿se va a desplazar con cuántos pasos? Medio paso. Con medio paso. Creo que va a tener que hacer un salto nada más. Muy bien. Y desplazarse. Lo consiguió. Estamos empatados. Es mi turno. Me voy a desplazar hacia el aro rojo que se encuentra a un lado de mí. Lado izquierdo. Muy bien. Me voy a desplazar con un paso grande y uno pequeño. Muy bien. Así que voy a hacer dos saltos con mi... Con mi cuerda. Uno, dos. Una vez realizados, me desplazo. Uno grande y uno pequeño. ¿Lo contamos o no lo contamos? No sé. Es cuestión de su decisión. El profe Toño me está dando chance. Entonces, hice un punto más. Llevo cuatro puntos mientras que el profe lleva tres. Es su turno, profe Toño. ¿A dónde se quiere desplazar? Voy a desplazarme hasta el rojo de allá. Muy bien, muy bien. Ahora sí lo va a poner difícil. ¿Con cuántos pasos? Creo que llevo con siete largos. Ajá. Y uno mediano. Se va a desplazar con siete pasos largos y uno mediano. Venga, son... Pero recuerde que antes son ocho saltos. Ocho saltos con la cuerda. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Y ahora sí a desplazarse. Lleva uno. Muy bien, muy bien. Tres. Han jugado el stop antes. Este juego es parecido a... Bueno, tiene la misma dinámica de desplazarnos con conteo de pasos. Seis pasos y todavía no llega. Creo que se va a pasar... Siete y medio. Se pasó por un poco. Creo que sí tuvo un poquito más de distancia en el momento que se pasó. Se la daría por buena, pero en el siguiente sé que lo va a conseguir. Me toca desplazarme a mí. Me voy a desplazar hacia el aro rosa que se encuentra hasta... Enfrente de mí, pero se encuentra muy lejos. Y me voy a desplazar hacia él con siete pasos grandes. Uno. Ah, pero tengo que saltar. Tengo que saltar. Ya me estaba brincando el salto con la cuerda. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Es momento de desplazarme. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Lo pude conseguir. Llevo cinco puntos ya. Creo que estoy dejando atrás al profe Toño, pero todavía se puede recuperar. ¿A qué aro quiere desplazarse ahora? Muy bien. Bien. Se va a desplazar al que se había puesto como meta principalmente. Ahora vamos a ver. Un brinco. Y se va a desplazar con un paso pequeño. Muy bien. Es mi turno. Me voy a desplazar hacia el aro rojo. Y voy a llegar a él con un paso y medio. Entonces voy a hacer dos saltos. Uno. Dos. Un paso grande. Y uno mediano. Ya alcancé. Tenemos ya seis puntos y es turno del profe Toño. Venga, profe Toño. ¿A dónde se quiere desplazar ahora? Tiene que ganar esos dos para... para ganar o empatar la ronda. Con dos pasos grandes y uno mediano. Muy bien. Entonces tiene que hacer tres saltos con su cuerda. Uno, dos, tres. Y ahora sí desplazarse con dos pasos grandes y uno mediano al aro rosa. Lleva. Lleva. Lleva uno. Lleva dos. Creo que le va a hacer falta un poco, pero ahorita se puede recuperar. Tres pasos. Así que le faltó mucho, muchísimo para llegar. Queda pendiente, ¿vale? Me toca desplazarme a mí. Y pues yo lo voy a llegar hacia él con dos pasos y medio. Entonces tengo que hacer tres saltos. Uno, dos, tres. Y ahora sí desplazarme. Me llevo mis aros para que no se queden aquí. Uno, dos. ¡No! Creo que era con dos pasos. Tres. Me pasé por un poco. Entonces es turno del profe Toño. Todo se decide aquí. Si él me gana ese punto o no. Venga, ¿con cuánto sería un paso, no? Con un... Sí, con un paso. El profe está diciendo que va a desplazarse con un paso hacia el aro rosa. Eso no lo brincó. Ahora sí. Y es su turno. Venga. Bien, bien, bien. El profe Toño alcanzó cinco puntos. Todo está en el último aro. Es el que define al ganador. Y es mi turno de desplazarme. Así que voy a hacer un paso largo y uno pequeño para llegar a él. ¿Vale? Entonces voy a hacer dos brincos. Uno, dos. Y ahora sí es mi turno. Un paso grande y uno pequeño. Creo que lo puede conseguir, profe Toño. No, no siempre se puede ganar, pero nos divertimos. Es muy bien. Dice que no siempre se puede ganar, pero hay que divertirse. Esa es parte de la enseñanza que se deben de llevar. Recuerden que esta actividad la pueden realizar las veces que ustedes gusten. Pueden apoyarse de un primo o un amigo con el cual tengan confianza. Sus papás, sus mamás. Y pues no queda más que decirles gracias por acompañarme en esta actividad. Vamos a pasar a nuestra relajación y estiramiento. Muy bien. Para realizar nuestra actividad de relajación y estiramiento, vamos a ocupar un palo de escoba en este caso. Si tú no cuentas con él, recuerda que puedes hacer uso de, no lo sé, una cartulina envuelta. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer, profe Toño? Vamos a poner nuestro, vamos a situar nuestro palo enfrente de nosotros y vamos a colocar nuestras dos manos. Ponemos la derecha en una esquina y la izquierda en otra. Muy bien. Vamos a levantarlo lo más que se pueda, como si estuviéramos saludando al sol. Y vamos a hacer nuestra pelvis hacia enfrente y nuestro cuerpo hacia atrás. Ahora, venga, contamos seis tiempos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. La misma actividad, pero ahora de frente. Colocamos, llevamos nuestra pelvis hacia atrás, lo más que se pueda. Y hay que tratar que nuestro palo, que está enfrente de nosotros, quede por encima de nuestra cabeza. Muy bien. Seis, siete, ocho. Regresamos a nuestro primer punto. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar, vamos a desplazarnos de lado a lado. Vamos a sujetar nuestro palo igual. Nos desplazamos hacia la izquierda. Mantenemos ahí lo más que se pueda. Que nuestro palo actúe como un tensor, el cual impulse el brazo izquierdo hacia atrás. Muy bien. Desplázalo hacia atrás. Muy bien, muy bien. Ahora, desplaza el derecho hacia atrás de ti y el izquierdo va a hacer que el otro brazo vaya lo más lejos posible. Bien, regresamos a nuestra posición. Vamos a hacer la misma actividad, pero con el lado contrario. Muy bien. Muy bien. Exacto. Exacto. El brazo que queda por enfrente de nosotros va a hacer acto de impulso hacia nuestra vara, hacia nuestro palo. Y nos va a llevar nuestro siguiente brazo hacia atrás. Contamos seis tiempos. Cuatro, cinco, seis. Y regresamos. Y regresamos. Muy bien. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar nuestra vara o nuestro palo en una punta de nuestro pie. Bueno, en nuestra curva, en el puente del pie. Y la otra punta va a estar en el pie contrario. Esto nos va a servir como un apoyo para estirar un poco más nuestras piernas y no hacer tanto movimiento. Vamos a bajar nuestras palmas de nuestras manos. Vamos a tocar el piso. Muy bien. Y poco a poco vamos a ir retrocediendo lo más que se pueda. Poco a poco. No es necesario que el brazo quede hasta atrás, pero lo más que se pueda. Muy bien. Una vez que estemos hasta el punto en el cual sea el más distante a nosotros, vamos a contar seis tiempos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Vamos a regresar a nuestro punto haciendo los movimientos de nuestros brazos y nuestras manos. Muy bien. Ahora vamos a desplazarnos aquí mismo hacia nuestro lado izquierdo y vamos a sujetar nuestro tobillo izquierdo. Muy bien. Contamos seis tiempos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Vamos a colocarnos en la parte de en medio y ahora vamos a desplazarnos hacia nuestro pie derecho y vamos a hacer la misma actividad. Tocamos nuestro tobillo y vamos a contar los mismos seis tiempos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Regresamos a la parte de en medio y volvemos a ir hacia enfrente. Muy bien. Mantenemos ahí. Vamos a contar seis tiempos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahora vamos a regresar y hasta lo más atrás que puedas poner tus brazos, tus manos y vamos a contar seis tiempos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Sostenemos nuestro palo. Regresamos lentamente. Recuerda levantarte suavemente para que no haya muchos mareos en tu cuerpo. Vamos a respirar. Vamos a colocar nuestro palo aquí como apoyo y respiramos. Una, dos, tres. Inhalamos. Mantenemos y exhalamos. Una última vez. Muy bien. Así hemos terminado nuestra actividad de estiramiento o flexibilidad. Espero les haya gustado. Espero hayan podido realizar los diferentes ejercicios que colocamos. Y pues me queda más que despedir al profe Toño de primer grado. Gracias por haberle compartido nuestras actividades. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Espero les haya gustado. Síganos en nuestras redes sociales. Nos estamos viendo la próxima semana. Y recuerda, hay que mantenernos en casa aún. Hasta luego. Chau.